Muy contento y agradecido de tener esta posibilidad de poder pasar la película en un canal para que llegue a todo el público de la provincia y bueno, también a todas partes a través de la página web. Así que muy, muy contento de esta posibilidad. La idea es que la película llegue a la gente, que conozcan una historia que nos sucede a diario, a todos, que es, bueno, las diferentes patologías que sufren las personas, que a través del uso médico y terapéutico del aceite de cannabis pueden llevar una vida mejor, una mejor calidad de vida. Así que esta película es necesaria, es una producción hecha por gente de acá de nuestra provincia, producida por Matías Viña, con un elenco casi en su totalidad de nuestra provincia y un equipo técnico también nuestro. Así que, bueno, más allá de que la película esté en plataformas, había una necesidad fuerte de que la película se pudiera pasar en nuestro canal de televisión. Se filmó acá en Villa Mercedes, en San José del Morro, y zonas aledañas como Juan Llerena, Guanaco del Morro, La Esquina. Y también se filmó una parte en la ciudad de San Luis, puntualmente en la penitenciaría provincial. Parte de Néstor Rosso lo acompañan Giorgio Alaniz, de acá de Villa Mercedes, también está Grisel Polacci, Laura Cuffini, Norma Argentina, Willy Gianni, Silvana Cassini. Bueno, son más de 80 actores y actrices de nuestra provincia que conforman parte del elenco que produjo Matías Viña. Considero que es un tema fundamental y urgente para tratar dejar de demonizar el tema relacionado al cannabis. La película no busca la apología, sino la concientización, porque si bien hay informes televisivos, documentales, pero nunca se hizo una ficción, así que a nosotros nos enorgullece hacer esta ficción y que sea nuestra, bien nuestra.